Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de aquí en Sin Spoiler, me acompaña como siempre Joel Poblete, ¿cómo estás Joel? Hola Bruno, hola ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien porque se viene otro capítulo aquí nuevamente hablando de Sin y vamos a partir con un estreno de 24, esta semana tuvieron dos estrenos de A24, vamos a partir por La Garra de Hierro que se estrenó si no me equivoco la semana pasada y quiero saber tus impresiones Joel, ¿qué te pareció a ti La Garra de Hierro? Me gustó, había estado escuchando hablar bastante de esta película como suele ocurrir que a veces llega con un poco de desfase a nuestra cartelera, pasó eran algunos meses de su estreno mundial y todo el mundo estaba elogiándola mucho, varias personas estaban poniendo sus listas de las favoritas del 2023, entonces quizás tenía demasiadas expectativas, la encontré buena, me gustó, tiene cosas notables, la ambientación de época, las actuaciones, la historia es muy potente, no me pareció finalmente tan magistral como decía todo el mundo pero igual me entretuvo y me gustó y creo que aunque no desarrolla todo el potencial que a mi juicio tiene la historia, igual me pareció una película que está bastante interesante, ¿qué te pareció? Yo creo que a ti te gustó un poco más que a mí Bruno, por lo menos te entusiasmó más o no. La verdad me gustó la película, creo que al igual que tú comparto en que es una película que quizás no desarrolla totalmente su potencial pero me gustó el tono que es una película bastante seria y potente en cuanto a la historia, creo que es una película que está contada con crudeza, que me gusta su tono, que es bien realista, hay las peleas que se ocasionan entre las luchas que habían, me parece que están súper bien desarrolladas, quizás en términos ya muy minuciosos el ritmo puede llegar a ser un poco lento a veces y eso hace que se sienta un poco plana de vez en cuando, pero como película en general me gustó la propuesta, creo que ya he visto anteriormente una película, he visto dos películas de este director antes y todas me han gustado y creo que esta película cumple y que es una película que a mí me gustó en general y me sorprendió Zac Efron, como la interpretación, creo que está bastante bien, pero no es que yo nunca lo había visto, una faceta que no conocíamos de él. Exacto, sí, él está súper bien acá, habían hecho muchas bromas, muchos memes, porque como obviamente es una familia dedicada a la lucha libre y él es como el que más empeño le ponen en ese sentido de los hermanos, recordemos que son los hijos de un campeón de lucha libre que no llegó tan lejos como él quería, entonces a través de sus hijos él de cierta manera está intentando que los hijos logren lo que él no consiguió, entonces los empuja un poco a esto, ellos lo hacen espontáneamente pero también influido, entonces como que hay uno de ellos, el más chico, que es el que quiere dedicarse más a la música, que lo intenta pero como que el papá no lo toma tan en serio, entonces por ahí va ese rollo, pero básicamente toda la familia se ha dedicado un poco a hacer a la lucha libre, entonces todas estas escenas de lucha libre eran muy potentes, y Zac Efron como decía, el que le pone más empeño, entonces desarrolló una musculatura y todo que se ve, algunos parecen, se bromeaban mucho en los memes que como que le habían insertado la cabeza en el cuerpo para esto, entonces claro, pero más allá de la parte física que se presta para estos memes y chistes, yo creo que hace una bonita interpretación emotiva, un personaje bien entrañable, hay un cariño con los hermanos que está interesante y cómo está tratado, la cosa familiar, esta cosa media trágica que tiene esta familia, sin espoilear por supuesto, pero ya en el tráiler ellos dan a entender que la familia tiene como una especie de maldición, que siempre pasan cosas malas, entonces ellos están tratando de alejarse de eso, pero como que la mala suerte los va rondando, y se desarrolla bien interesante ese aspecto, tanto lo familiar como lo de la lucha libre, yo como no había tratado de averiguar lo menos posible, yo me imaginé que iba a ser como tipo luchador de Ressler, la película de Darren Aronofsky con Mickey Rourke, tiene algo de eso, porque también ahí había una historia de búsqueda de redención, del personaje protagónico en esa película, al mismo tiempo que tenía todo el rollo de la lucha libre, la cosa familiar también era importante para él, pero claro, esta se va por otras direcciones en ese sentido. Claro, y se nota que es otra mano también, la dirección Aronofsky en esa película es como bastante, a pesar de que esta también es intimista, yo diría que es allá en el extremo, como 100% centrado en el personaje de Mickey Rourke, la cámara no lo deja en ningún segundo, siempre estamos desde todo desde su punto de vista, creo que aquí la película se da el tiempo de desarrollar a la familia, a los hermanos, a qué tan diferente es uno del otro, como tú bien decías, el hermano más chico que le gustaba la música, pero Zac Efron fue como el más heavy para la lucha, el otro hermano que después, bueno no voy a spoilear, pero ahí es una familia que siempre ha tenido este problema, porque el padre los ha querido como impulsar al sueño que él nunca cumplió realmente, entonces es una película que como tú bien dices, quizás claro, en algunas partes no termina de desarrollarse, quizás yo creo que no termina de desarrollarse porque se centra mucho en algunos hermanos más que en otros, quizás o en algunos aspectos, de personajes más que en otros, pero creo que como película igual a mí me gustó y la disfruté bastante, es bastante densa, si debo decir, ahora que lo recuerdo, hay varios momentos que es como el tono se puede sentir como medio plano, como que no es muy variable, es bastante oscura, tiene una onda como media depre, por así decirlo, pero está bien lograda y creo que a varios les va a gustar, creo que es una película que yo creo que a harta gente le puede gustar. Sí, coincidió con eso lo del tono, es que justamente es como melancólica, es melancólica, es triste, como tienen esta cosa de la maldición, como que es media sombría en ese sentido, incluso los momentos que lo pasan bien, al final como que van quedando aislados entre tanta cosa triste que vamos viendo, pero igual las actuaciones ayudan a que la película sea aún mejor de lo que parece. Yo lo que encontré es que al principio me tenía súper enganchado, encontré que estaba súper potente la historia y por el camino, a mí personalmente como espectador, encontré que se fue diluyendo, como que eran muchas historias de los hermanos, como tú dices no las desarrolla tanta, entonces para la potencia que tenían un principio, el potencial, no lo termina de desarrollar, no profundiza tanto en sus conflictos internos, muchas cosas que uno se queda sin entender o saber por qué pasaban, como que no se desarrollan mayormente. Pero en conjunto igual me gustó, destacamos como tú decías Zac Efron, Jeremy Allen White, que está súper de moda en los últimos años, con la serie The Bear, El Oso, que hoy aquí nuevamente se deluce mucho, Harry Dickinson, que también es un actor que lo hemos visto harto en los últimos años, en Beach Rats, en The King's Man, que me gusta que ha sido como bien ecléctico, está en películas muy serias, películas más de autor, estuvo en El Triángulo de la Tristeza también el año pasado, ganador en La Palma de Ordena Nacional de Cannes, nominada al Oscar por la película, es interesante como la mezcla, la Lily James también, que la hemos visto en otras películas, en La Cenicienta, por ejemplo, aquí hace un rol muy diferente, y me gustó, el elenco está súper bueno, yo creo que eso hace que dentro de que, a mi juicio, la película no profundiza tanto, los actores le dan más peso a sus personajes y hacen que igual uno empatice y se interese por lo que les pasa. Es verdad, justo mencionaste al de Lily James, que justo fue un personaje con que me gustó, porque se iba viendo como, sin spoilear mucho, la relación con él, con Zac Efron, va cambiando a lo largo de la película, tiene sus altos y bajos y todo, y está genial esa relación que, como que la conexión de ellos me gustó, creo que está bien tratada en la película. Sí, lo último que yo quería rescatar, esos cinco citos, perdona, es que el director que mencionabas tú, que te habían gustado sus películas, Sean Darkin, es el mismo de la, creo que es la que tú habías visto, que es Martha Marcy y May Marlene, que te va a tocar hablar, que no se estrenó acá en cines, pero igual se pudo ver por distintos lados, también en plataformas, del 2011, y la siguiente sí se pudo ver más oficialmente acá, que fue The Nest, que acá se llamó El Refugio, que no se vio en cines porque se estrenó en pandemia, pero pasó directo a plataforma, a Prime Video, y hace un año, o justo hace un año en estos días, se estrenó en la serie, que yo todavía no la he podido ver, la tengo pendiente, que también en Prime Video, que es Dead Ringers, que es la versión de él, con la Rachel Weisz de protagonista, de una de mis películas favoritas, de David Cronenberg, que acá se llamó Mortalmente Parecidos, donde Jeremy Irons interpretaba a dos personajes, de dos hermanos, y que tenía, era bien siniestra, y en esta nueva versión, Rachel Weisz hacía de las dos hermanas, entonces la tengo ahí pendiente, no sé si tú la pudiste ver, o viste The Nest quizás. Sí, vi The Nest, había visto antes Marta, Marcy y Marcel, que es la que más me gusta, de sus películas, y no he visto la serie, me faltaría ver la serie, pero The Nest me gustó también, siento que sigue una línea, como que uno viendo sus películas, o por lo menos tú, que te falta, ¿no has visto Marta, Marcy todavía? La vi, y también encuentro que tiene una línea, y siempre son buenas las actuaciones, y me pasa lo mismo, que encuentro que los actores, ayudan como decía recién, en cuanto a la garra de hierro, ayudan a profundizar más las películas, porque The Nest, la verdad no me pareció tan buena tampoco, pero encontré que Jude Law y Carrie Coon, tienen los protagonistas tan notables, y también tenía una atmósfera, que cuando partió la película, dije, ay, qué película más buena, me tenía muy agarrado, y después también se me fue diluyendo, igual que garra de hierro, así que, creo que sigue una línea, parece el director, a mi juicio, porque yo sé que hay gente, que la encuentra notable, en las tres películas, sí, no estoy de acuerdo, creo que eso, esa sensación, de que se vaya diluyendo, puede ser porque el tono, se vuelve muy monótono, o como que es siempre, muy melancólico, de principio a fin, y creo que eso también a mí, hace que no conecte 100% con todo, a pesar de que, me gustan las películas, pero eso es una impresión mía, en todo caso, es tan buena, y la garra de hierro, está buena para ir a ver al cine, también, yo creo que es una película, que se disfruta harto, así que sí, recomendada, muy buena. Pasando por otro estreno, de A24, que la tan comentada, Civil War, que se estrenó también, finalmente, hablamos de Alex Garland, en un capítulo pasado, hablamos de lo que nos parece, su cine, sus películas, y por fin, estás en tu lugar, ya la pude ver, y también, lo puedes comentar tú, vas a partir de tú, te doy el paso, ¿qué te pareció? Sí, bueno, igual es un gran hecho, como comentábamos, el podcast pasado, que A24, A24, que es como la, productora de moda, de los últimos años, de los más cinéfilos, tenga dos estrenos, en la misma semana, en nuestra cartelera, por coincidencia, porque la garra de hierro, en realidad, de hace unos meses, pero las dos terminaban, llegando a la misma semana, así que igual, quienes son fans de A24, un gran hito, tener dos películas, de esa productora, y más encima esta, que es la más costosa, que han hecho, y la que más impacto, ha tenido, o sea, la ha estado oyendo, súper bien, en Estados Unidos, en particular, ha tenido un estreno, que ha sido súper tequillero, la película muy comentada, y súper elogiada, todo el mundo dice, que es lo mejor, que ha visto, en lo que va de año, cosa que para mi, juicio es bastante exagerado, pero bueno, es cuestión de gustos, ahí me vas a contar a ti, qué te pareció, a mí me gustó, creo que también, me aprecio mucho, haberla visto en cine, creo que una película, que hay que disfrutarla, en pantalla grande, yo la pude ver, en la sala IMAX, también igual, si alguien no puede ir, a sala IMAX, porque lamentablemente, todavía solo tenemos, dos IMAX, en Chile, y las dos están en Santiago, hace poco se anunció, que va a haber, también en Concepción, en un par de años más, así que una buena noticia, pero por ahora, son las dos salas, donde se puede ver en IMAX, y si no, en la mejor sala, porque el sonido, yo creo que está muy potente, en esta película, tiene algunos momentos notables, tiene buenas actuaciones, pero en conjunto, debo reconocer, que no me gustó, tanto la película, o sea, me gustó, pero para todo, que todo el mundo dice, que es una obra maestra, que es magistral, que es lo mejor, de lo que va al 2024, no coincido, la encuentro sobrevalorada, por varias razones, pero insisto, en que me gustó, en términos generales, y aprecio las cosas buenas, que tiene, prefiero que, mejor tú me digas, que te pareció, y de ahí complemento, un poco mi opinión, porque me sospecho, que a ti te gustó más, que a mí. Puede ser, Puede ser, pero estoy de acuerdo contigo, también, en que en general, partiendo porque, me gusta su cine, y creo que esta, no es una obra maestra, creo que es una propuesta, interesante, que es una película, que tiene momentos, de alta tensión, y donde el sonido, es primordial, yo creo que, la vi en la sala de cine, tranquilo, normal, y el sonido, era increíble, el diseño sonoro, y también el recurso, de, de introducir, el fotoperiodismo, de alguna forma, de una forma creativa, porque hay momentos, sin spoiler, hay cosas que interrumpen, digamos, como la visualidad, de la película, que me parece interesante, que él indague, por ese lado, pero creo que, como la trama, y algunas cosas, que suceden, no termina de cerrar, 100% a mi gusto, y creo que, como película, está bastante bien, es una muy buena película, pero tampoco encuentro, que sea una obra maestra, que muchos dicen, como tú comentas, y no sé, si para lo mejor del año, tampoco, pero que la disfruté, la disfruté bastante, no es mi favorita, de Alex Garland, pero sí, creo que es, una muy buena película, y de lo que va del año, es la que más he disfrutado, personalmente, de las del 2024, de las películas del 2024, porque me gustó harto, también, además del diseño sonoro, que me parece increíble, creo que, los personajes, de Kirsten Dunst, y de la, esta chica, que es la que hace, de Priscila, creo que están buenos, sí, me gustaron sus personajes, creo que son los que destacaron, dentro de la película, y también una escena, que es la escena, donde aparece Jesse Plemons, que me parece, notable, sí, mira, claro, no coincido totalmente, o sea, hay varias cosas, que tú dijiste, que igual coincido, pero claro, a mí, una de las cosas, que menos me gustó, de la película, justamente, a nivel de guión, a nivel de ideas, encuentro que las ideas, son súper básicas, los personajes, son súper arquetípicos, cosa que me parece rara, porque como comentábamos, en el podcast pasado, Alex Garland, partió como escritor, recordemos, por la playa, que ahí se hizo famoso, su novela, se adaptó al cine, dirigida por Danny Ball, protagonizada por Leonardo, DiCaprio, y después, el mismo como guionista, destacó en Exterminio, en Sunshine, en distintas películas, hasta que pasó a ser director, justamente hace una década, mi favorita sigue siendo, hasta el día de hoy, después de ver Civil War, Ex Máquina, la película que más redonda me parece, la que más me convence, la que más me parece lograda, esta, yo encuentro que a nivel de guión, la encontré muy básica, o sea, hay una guerra civil, hay unos que son, supuestamente, los protagonistas, que son como, pero nunca llegamos a conocer mucho, no se entiende mucho, las motivaciones, son todos como lugares, comunes para mi gusto, ella, yo sé que mucha gente, la encontró increíble, Kaylee Spaney, pero no me gustó, encontré su personaje, aparte que insoportable, lo encontré muy, muy mal desarrollado, en general, lo encontré mal desarrollado, los personajes, como que de verdad, encontré que son todas ideas, muy básicas, y viniendo de un escritor, y guionista, encontré muy raro eso, entonces me pareció, extraño, todo el tema del fotoperiodismo, el periodismo que es muy buena, la idea, encuentro que también se queda, solamente en el enunciado, no se desarrolla más, lo que pasa es que la parte técnica, del encuentro notable, o sea, la fotografía está muy buena, está muy bien filmada, como hay unas escenas, que no vamos a polear, pero claro, hay unos momentos, que son realmente notables, como decíamos, el sonido funciona súper bien, me gustó mucho Kirsten Daz, me gusta este tipo de roles, que le están tocando, ella, ya lleva tres décadas, desde que se hizo famosa, bueno, antes ya llevaba en el cine, pero este año, se cumplen tres décadas, de su salto a la fama, podríamos decir, aunque ya había hecho película, antes, más chiquitita todavía, que es entrevista con el vampiro, y ya lleva tres décadas, y sigue siendo súper notable, como desarrolla su personaje, ahora en su etapa de madurez, que le dan, como aquí hace, como esta mujer que viene, como ya está, un poco amargada, descontenta, aburrida de todo, y eso creo que lo transmite, muy bien ella, Wagner Moura, que lo encuentra un muy buen actor, acá se queda solamente, en poner cara, y no pasa mucho más que eso, entonces, me pasó un poco eso, con los personajes, coincido contigo, con Jesse Plemons, que está notable, igual una escena, que me habría gustado, que no nos spoilearan tanto, porque el tráiler, como que ya nos habían mostrado, un poco el tono de esa escena, y cosas así, entonces, no sé, y otras cosas que no comentaré, pero que el tráiler ya te las muestra, entonces, como que me mató un poco eso, al igual que otras películas, que hemos hablado últimamente, los tráileres están, mostrando demasiados momentos claves, y después, ya uno no se sorprende tanto al verlo, pero, insisto que es mi opinión, que en estos momentos, está siendo minoritaria, porque todo el mundo opina, que es una obra maestra, que es notable, creo también que, como se estrenan en Estados Unidos, en un momento, en que Estados Unidos y el mundo, está todo muy circuncionado, creo que llegan a un buen momento, y por eso, sobre todo, los gringos en Estados Unidos, les ha marcado tanto, porque están con Donald Trump, que puede volver a salir, la extrema derecha, que ha ido creciendo, hay mucha polarización en el país, entonces, eso explica, yo creo, en buena medida, que los estadounidenses, la hayan tenido como, casi como un estandarte, de lo que está pasando en estos momentos, por eso, están yendo en masa al cine a verla, y se están enferborizando, con lo que provoca la película, con lo que puede llegar a pasar en su país, y en muchas partes del mundo. Estoy de acuerdo, creo que es la película del momento para ellos, y por eso ha sido también un éxito, más allá de sus problemas, que también comparto contigo, creo que los personajes son un aspecto débil, me gustó, como te dije, el personaje de Kirsten Dunst, y el de, me olvidé el nombre de la chica, y claro, que la conocimos por Priscila, ha hecho otras cosas, pero es verdad que ahí, era la protagonista, que ahí se ganó, ojo, el León de Plata, mejor actriz, en el Festival de Venecia, ni más ni menos, y una actuación que, una película que para mí, Priscila, era bastante, mucho ruido, pocas nueces, y ella tampoco era la gran cosa como actuación, pero tiene presencia, tiene presencia sin duda, además de ser guapa, es talentosa, fotografía bien, así que entiendo que a la gente, también le guste acto de ella. Pero claro, concuerdo con los otros personajes, que los encontré muy débiles, y encontré que claro, había un reparto de tremendos actores, y no estaban bien desarrollados los demás personajes, y esto es generalmente, lo que a mí me desconecta más del cine, es cuando los personajes no están bien desarrollados, sin embargo, a pesar de que la mayoría, no fueron de mi agrado al 100% por el desarrollo, creo que este par de personajes, que sí me entretuvieron, creo que como comparto contigo, creo que la película tiene aspectos técnicos notables, creo que la fotografía es preciosa, sigue la línea de Garland, de siempre mostrar el verde, la naturaleza intensa en algunos momentos, que me gusta bastante, y creo que me atrapó también la película, más allá de los temas, me gustó por cómo estaba, me gustó el ritmo, me gustó más en aspectos técnicos que de guión, que sé que en de guión se pudieron pulir mejor, sobre todo la última media hora, que encontré que la última media hora, ya como que me pasó que perdí un poco el interés, como que sentí que se fue muy a lo cliché el clímax, no era lo que esperaba, viniendo como partió la película, no sé, pero aún así, me parece una buena película, dentro de todo, me parece que cumplió, y yo la disfruté bastante, me gustó, creo que tiene hartas cosas buenas, igual fue que hice un mensaje, quizás puedo haber profundizado más, pero como película, para mí me cumplió, y la disfruté, y yo la vería de nuevo, quizás no en cine, pero cuando salga, igual la vería de nuevo. Sí, yo coincido en eso, aunque no me gustó tanto, como todo el mundo dice, y la encuentro sobrevalorada, igual no me arrepiento para nada, haberla visto en cine, creo que vale la pena, aparte para que cada uno y cada una, se forme su impresión, porque claramente, como tú decías, es la película del momento, a nivel de taquilla, a nivel de comentario, en redes sociales, a todo el mundo le ha gustado, entonces creo que hay que ir, formarse su propia opinión, y ver si realmente es una obra maestra, como todo el mundo dice, no es para tanto, o qué les parece, pero claramente es, la película que hay que ir a ver, ahora ya, así que me parece bien, alguien que no mencionamos, que también me gusta harto como actor, que aquí tiene un papel importante, Stephen McKinley Henderson, que lo vimos en Duna, lo hemos visto en distintas películas, yo encuentro que es un actor, muy sólido, y que aquí está súper bien, pero también es como, en un rol arquetípico, del veterano, que sirve de mentor a los otros, y que uno se encariña, pero algo puede pasar, entonces como que encontré, que eran todos los personajes, muy cliché, pero claro, está tan bien logrado, de aspecto técnico, que al final uno quizás, pasa por algo eso, pero a mí me empezó a hacer mucho ruido, la película partió súper bien, me pasó un poco como Iron Cloud, de Garra de Hierro, que me tenía muy enganchado, dije, esta película va a estar increíble, y después empecé a decir, oye, está todo el rato así, y así como que no, me convenció, pero justamente, sin spoilear, lo que tú dijiste de la última media, ahora me parece curioso, pero no podemos hablar mucho de eso, porque sería spoilear, pero justamente, harta gente me ha dicho, que quedó vuelta loca, con toda la última parte, de la película, que no vamos a spoilear, y que creo que está súper bien lograda, aunque, también sin spoilear, me recordó demasiado, tanto esa parte, como el resto de la película, a otra película muy famosa, también distópica, que me parece notable, y que le pega mil patadas a esta, que no voy a decir cuál es, porque si no sería muy obvio, pero va adelante quizás, en otro podcast, cuando más gente la haya visto, podemos comentarla, pero es una película, que me gusta mucho, de las mejores películas distópicas, creo de las últimas décadas, y que me recordó harto esta, pero está mucho mejor hecha, a mi juicio, y de hecho, toda esa parte final, que la gente alaba, tanto en esta nueva, en Civil War, yo creo que está mejor, en esa otra película. Me imagino, o sea, es que lo que pasa, es que yo, no sé por qué tengo esto, pero la película, de verdad me gustó, pero el final, no me terminó de convencer, quizás a nivel de historia, ok, cierra, pero como que siento, que hay cosas, que yo veía venir, o hay elementos visuales, que no me los sentí tan interesantes, como lo que venía antes, no sé qué pasó, me gusta la película, como en su tono road trip, como de que tienen que ir, a un lugar, disfruté más eso, que quizás la historia, me gustó el ambiente, no sé, pero definitivamente, creo que ahora, que lo comparaste con The Iron Club, creo que son películas, que tienen esto, algunas, no tienen la historia, la historia no son similares, pero de alguna forma, como que siento, que están como a la misma altura, o como que tienen, similitudes, en cuanto a calidad, yo las pondría como al mismo nivel, quizás Civil War, me gustó un poquito más, personalmente, pero creo que, al mismo nivel, de que son buenas películas, que vale la pena, verlas en cine, no me parecen obras maestras, pero que sí, están bastante buenas, para ir a ver el cine, y tienen lo suyo, totalmente, así que, eso con Civil War, no es la obra maestra, que todos dicen, ah, mentira, vamos a pasar ahora, a una película, completamente distinta, que es una película, que tú viste, que yo no pude ver, que es, Arácnidos, que se estrenó también, a esta, la tienes que, comentar tú, porque yo veo ya, el trailer ahí, las imágenes, y no sé, como que, me da miedo, pero comenta, ¿qué te pareció Arácnidos? Película de terror, parece que, cuenta. Sí, me gustó, justamente, no vamos a comparar, con Garra de Hierro, o Civil War, que son películas inmensas, justamente, una de las cosas, que me gustó de esta película, es que yo no le tenía, ninguna fe, pensé que iba a ser, una película más de terror, en este caso, con Araña, me imaginé, lo peor la verdad, la fui a ver, sin demasiadas expectativas, y me terminó gustando, no es un hito del cine de terror, no es una antes y un después, pero creo que está súper bien hecha, y justamente, es una producción pequeña, y eso me gustó, que con pocos medios, sin grandes, tienen muy buenos efectos visuales, pero son muy artesanales, no es todo digital, entonces, me gustó, que con pocos medios, demuestra que todavía, a estas alturas, que uno haya visto, tanta película de terror y suspenso, se puede hacer algo, que quizás, no es totalmente original, pero sí bien logrado, y que cumple con lo básico, en estas películas, asustarse, o sea, yo la verdad, no estuve muerto, de miedo a toda la película, pero sí genera bien de atención, porque aunque en teoría de terror, es una película más de suspenso, básicamente, parte en el desierto, en un grupo de personas, que son como medio mercenario, quieren capturar unas arañas, para, de manera ilegal, por supuesto, de la naturaleza, del desierto, para comercializarla, una de esas va a llegar, a donde el protagonista, que es un coleccionista, de especies en extinción, o medias, medias exóticas, más que en extinción, mejor dicho, de distinto tipo, de reptiles, insectos, y se consigue esta araña, y dice, ah, me la voy a dejar en mi pieza, la lleva ahí, bueno, obviamente la araña se va a terminar escapando, y el problema es que se va a ir multiplicando, se va a ir reproduciendo, y mientras más se reproduce, va a ir creciendo, y aumentando de tamaño las siguientes arañas, es un argumento súper básico, como digo, hemos visto miles de películas, con arañas, con reptiles, con distintos bichos, con serpientes, pero en este caso, está bien lograda, entretenida, buen ritmo, bien actuada, y me gustó que además del tema mismo, del suspenso y el terror, tiene además un componente social, que eso se agradece en estas películas, que no solamente se van a asustar por asustar, porque la gente del edificio, que empieza a ser asolada, por esta plaga de arañas, que van creciendo, reproduciéndose, son todos inmigrantes, inmigrantes africanos, porque esto transcurre los suburbios de París, entonces también nos muestra un poco, cómo este submundo de los inmigrantes, cómo los inmigrantes se tratan entre ellos, cómo están un poco como aislados, casi como especies exóticas, igual como le pasa a estos insectos, creo que hay todavía un contexto, no vamos a decir que es tremendamente profunda, o con un ensayo filosófico, sobre la inmigración, pero creo que está súper bien tratado, ese tema social, entonces cuando tú te asustas, con esta película, bien hecha a nivel visual, bien resuelta, y además hay un mensaje de por medio, creo que cumple muy por sobre el promedio, de este tipo de producciones, y ojo que, yo no soy experto en cine de terror, pero igual la gente que sabe del tema, le ha ido bien, se mostró en el festival de Sitges, que para muchos es como la meca, del cine fantástico de terror, y le ganó ahí un premio en la competencia, un premio especial, y después este año, estuvo hace poquito nominada, a dos premios César, que siempre premian lo mejor del cine francés, estuvo nominada a mejor ópera prima, y a mejores efectos visuales, entonces no es una película más del montón, y además es francesa, que no suele, casi todo el promedio de lo que llega por acá, del cine de terror, promedio como digo, es gringo, es estadounidense, entonces en este caso, es interesante ver una producción francesa, y que más encima funciona bien, así que la recomiendo, ojo que si tienen aracnofobia, además está decir que absténganse, porque hay arañas todo el rato en pantalla, así que imagínense. No, yo la iría a ver, por como cuentas, por el hecho de que es una película francesa, que generalmente siempre llega al cine gringo, que generalmente, por lo menos las más comerciales, siguen como una cierta estructura, y a pesar de que esta, es una película que tiene una trama bastante convencional, por lo menos por lo que cuentas, parece que vale la pena, por la forma en que está hecha, y porque le agrega también, algo social ahí también, entonces yo creo que, se ve interesante, me llama la atención, y la iría a ver, solo por el hecho de que, me da, como goza las arañas, igual es como ver, o sea, si fueran 20 minutos de araña, perfecto, pero una hora y media de araña, es como que, la pienso dos veces, no sé, yo creo que a varias gente igual, le debe pasar, yo no considero que tenga aracnofobia, pero, en volada quizás sí, quién sabe, pero me alegra que, me alegra saber. Yo creo que me pasa como a ti, yo no creo tener aracnofobia, pero si ahora mientras estamos, haciendo el podcast, se me para una araña gigante al lado, o yo le pego un salto, salgo corriendo, por supuesto, pero no, no me provoca susto de verla, es como el vértigo también, uno puede ver películas, que te provocan vértigo, tiene como adrenalina, pero no necesariamente, uno tiene vértigo, es como un poco, se da algo así similar. Sí, buena observación, y el trailer, por lo menos, a mí me llama la atención, como que me dan ganas de verla, solo que no sé si, si la logre terminar, no, pero, pero se ve buena, se ve interesante, y me alegro mucho, que te haya gustado la película, así que, con eso, yo creo que da por pagado la entrada, por el hecho de que es una película, de por sí pequeña, y que hayan podido llegar, y que haya funcionado, que haya ya, varias personas dijeron, que valía la pena verla, que es una buena película, entonces yo creo que sí, 100% recomendada, vayan a ver Arácnidos, por favor, porque vale la pena, y se van a asustar, espero que, espero que funcione, con la gente también, tú, tú cuando fuiste a verla, igual, cambio una pregunta, ¿ha habido harto público, con esta película, o no? ¿ha sabido de que, le ha ido bien, por lo menos, o no? La verdad, no sé las cifras de público, pero justamente, la quería recomendar, por lo mismo, porque es una película pequeña, y se estrenó, una semana pesadísima, como dijimos, el podcast pasado, había siete estrenos, en la última semana, dos de ellos, bastante esperados, uno, que era uno de los más grandes del año, que era Civil War, el otro, como dijimos, Garra de Hierro, la película que hablamos, en la edición pasada, que fue Historia y Geografía, entonces era una semana súper recargada, y dentro de esas siete, estaba Arácnidos, con no mucha difusión, ni una película pequeñita, y que mucha gente, la puede admirar o en menos, pensando que era la típica película de terror, por eso la quise recomendar, porque no sabemos, cuánto tiempo vaya a durar en cartelera, y la puedes ver después en tu casa, pero se disfruta, por lo menos la función que yo la vi, aunque era una van premier, a veces las películas de terror, la gente se ríe, más de lo que se asusta, en cambio se sentía en la sala, algunos gritos, algunos saltos, y creo que, ojo que eso no lo despaqué, que, cada vez es peor, las películas de terror, que los saltos, como que las exageran, con el sonido, o con la música de fondo, que está, aunque uno no le dé miedo, te hace saltar igual, en cambio aquí, los saltos creo que son de buena ley, como que realmente uno, hay tensión, y está generada por el susto real, y no porque te pongan una música estremecedora, para hacerte saltar, en ese momento, y eso me gusta, cuando pasa con las películas de este tipo. A mí también, me gusta cuando está como bien pensado, ese saltito, y no es porque, dártelo cada cinco minutos, así que, que bueno, porque la semana pasada, como tú bien dices, llegaron hartos estrenos, y esperemos que este arácnido, dure más de una semana, porque siempre recuerdo, West Side Story, que duró menos de una semana, ya, pero bueno, que me quedo traumado, justo fue por culpa de un arácnido, ¿no? Me parece que fue por el Spider-Man, precisamente, ya que estamos hablando de arácnido. Todo tiene relación, sí, verdad, fue por Spider-Man No Way Home, que, verdad, pero bueno, esperemos que esta dure más de una semana, esperemos. Mientras estamos hablando, de una película pequeña, vamos a pasar a otra película, que también, es pequeña, en cuanto a su producción, pero que también le ha ido bastante bien, que es, El Cielo Rojo, que ya la, tú también ya la pudiste ver, yo, si no me equivoco, se estrenó en algunos cines, pero no están todas las salas, ¿verdad? Exacto, es un estreno pequeñito, como suele ocurrir con el cine europeo de calidad, que viene con premios y todo, se estrena en pocas salas, en este caso, se estrenó solamente en el cinema de Alto Las Condes, y además en el biógrafo, que va a seguir en cartelera, tengo entendido que en estos días, también se debería agregar una sala de Cine Planet, van a venir por ahí algunas salas independientes, como cinearte en Niña del Mar, o en Normandía, en Santiago, pero claro, es un estreno pequeñito, pero igual quería destacar yo esta película, porque es de uno de los directores más importantes del cine alemán actual, que es Christian Petzold, que ya lleva un par de décadas prácticamente, estrenando películas, dando que hablar, se ha mostrado acá en festivales, se han dado algunas películas suyas en muestras, pero no ha llegado tanto a la carterera comercial, la única película de él que tuvo, que quizás como dio más que hablar a nivel comercial, sin ser un taquillazo, se llamaba Transit, que a mí me gustó bastante, y que ahí el protagonista es un actor que se ha ido poniendo de moda en los últimos años, el austríaco Franz Rogowski, que es notable, que el año pasado lo vimos en la película Pasajes, de Aira Sacks, que estuvo súper bien su actuación, y que está siendo cada vez más requerido por distintas películas, ya no solamente europeas, y en este caso, esta película Cielo Rojo, o A Fire, como le pusieron en inglés, está bien interesante, y es una película distinta, el Christian Petzl, es las películas de él, aprovecho para pasar el dato, que dos de las más reconocidas películas de él, para quienes tengan la plataforma Movie, están ahí, una es Ave Fénix, y la otra es Bárbara, las dos están súper interesantes, por si no la han visto, así que quienes tengan esa plataforma, la pueden ver ahí, y esta película, es bien especial, porque recuerda a otros cineastas, por ejemplo, el cine de Eric Romer, cineasta francés, que a mí me gusta mucho, muy reconocido, que surgió especialmente, de la nueva ola francesa en adelante, que son películas de personajes, que están mucho rato conversando, a veces en entornos como muy bucólicos, aunque no necesariamente, lo que le esté pasando sea bucólico, hay muchas películas de Romer, donde van a la playa, o transcurren en el verano, como cuento de verano, y esta película transcurre en un verano, justamente son dos amigos, uno de ellos es escritor, es muy pesado el personaje, muy insoportable, y su amigo, le ha ofrecido irse a pasar, unos días de verano, en la casa de su familia, cerca del mar Báltico, en la zona costera, en medio de unos bosques, un lugar muy bonito, porque el protagonista, es un escritor, y tiene que terminar, de corregir su último libro, porque el editor, está esperando que le mande la copia, se va con el amigo, pero llegan a la casa, y se encuentran que hay otras personas, habitando la casa, hay como una chica, que tiene un pololo, que salva vida, y bueno, no les voy a contar todo lo que pasa, pero empiezan a ocurrir, distintas cosas, y el personaje protagónico, es realmente, de los personajes más insoportables, que he visto en el cine, en el último tiempo, pero eso en vez de ser algo negativo, está súper bien logrado, porque el actor, el protagonista, lo hace súper bien, esos personajes que uno dice, oye, qué gallo más desagradable, pero cómo no puede ser tan pesado, y sigue siendo muy pesado, pero justamente es parte del rollo, de la película, que sea a siete personajes, no voy a polear más por qué, pero es muy interesante, lo que se va dando entre ellos, uno está muy intrigado, hay una amenaza también, por eso se llama Cielo Rojo, originalmente, porque hay muchos incendios, de verano, en la zona, algo que también conocemos mucho, en Chile, sobre todo en los últimos años, por el cambio climático, cada vez hay más incendios, en la época de verano, entonces ellos lo están pasando bien, salvo el protagonista, pero está la amenaza permanente, de un posible incendio, que pueda llegar a la zona, entonces, hay una cierta tensión ahí, también hay sensión sexual, tensión romántica, pasan cosas. Exacto, sí, no, a mí me gustó esta película, creo que, es sencilla, pero de excelente atmósfera, y también me gustó bastante, el dominio de los tiempos, creo que, yo no he visto películas, de este director, pero me entusiasmé, como que me dejó con ganas, de seguir viéndolo, de seguir viendo más de esta onda, y si estas otras películas, tienen, comparten esta onda, mejor, porque encontré que me encantó, el lugar, de donde lo filmaron, sentí que había una atmósfera, muy bien tratada, con este personaje, que al principio, sí es súper odiable, realmente es un personaje desagradable, pero a medida que va avanzando, la película, uno va conociendo a estos personajes, y a los que, además de él, también a los otros, que encuentro que, son bastante interesantes, porque se muestran de una forma, y después como que los vas, conociendo un poco más, vas entendiendo, y uno puede llegar, incluso a identificarse, con algunas cosas, de algunos de estos personajes, incluso el protagonista, que es odiable, que no tiene redención, por nada del mundo, igual hasta en un punto, me dio pena, debo admitir, así que, creo que como película, de personaje, funciona muy bien, creo que, yo me, como que vi la película, y me entregué completamente, creo que como que, me sentí en ese ambiente, que presenta, creo que el final, sin spoilear, es un poco ambiguo, pero, esa ambigüedad, me gusta, como que me da una, como, fue una película muy agradable, para reflexionar, que tiene hartas conversaciones, de personajes, y son bastante interesantes, pero que se me va a quedar, en la mente, y esto del fuego, yo lo encuentro, igual se puede tomar, de alguna forma, como algo simbólico, si lo puedes ver, como de lo que la película presenta, me gustaría entrar, en más detalles, pero creo que es una película, que hay que ver, porque, está bastante bien, y yo me atrevería a decir, que de las que vimos, esta semana, es la que más me gustó, así que, si lo rojo, me sorprendió, me sorprendió, sí, yo creo que, como es del año pasado, yo creo que pudo haber estado, en mi lista, de lo mejor del 2023, si lo hubiera visto antes, pero, muy buena, muy buena, sí, y además, nos comentamos, que tuvo premio, estuvo en la competencia oficial, del festival de Berlín, en la Berlinali, también sacó un premio, y entonces, desde ahí, tuvo un buen recorrido, y ojo Bruno, sobre todo, y también, quienes nos estén viendo, o escuchando, una de las cosas, que llama la atención, de este director, es que justo esta película, porque tú decías, que si todas las películas, de él tienen este tono, pero justo esta película, como digo, tiene un tono distinto, a lo que él suele hacer, por eso es como más onda, Eric Romer, entonces, por eso es interesante, porque él no es, el tipo de cine, que normalmente hace, y justamente a mí, es de las que más me han gustado, de él ahora, porque no todas las que él hace, a mí me gustan tanto, pero es un cineasta, que me gusta, siempre tiene buenos actores, buenas actrices, él ha ayudado, varios de los actores, actrices alemanes, o del cine alemán, de los últimos tiempos, él le ha impulsado, sus carreras, como decía, Franz Robotsky, Nina Hoss, que la vimos en TAR, el año antes, pasado, entonces como que, me gusta que él, es buen director de actores, y actrices, tiene buenas ideas, y escribe buenos guiones, tiene, hay buenas ideas, de por medio, en sus historias, así que, recomendable la película, y también quedan recomendadas, esas que mencioné, que están en movie, para quienes tengan la plataforma. Totalmente, otra cosa que me gustó, de la película, que quería mencionar, como me gustaron los personajes, de esta película, los actores, también, sabes que creo que, cuando terminé la película, busqué, a ver si es que había visto, alguno antes, y creo que yo, personalmente, no había visto, ninguna película, de estos actores, y lo hicieron increíble, yo creo que tú, obviamente, ya has visto más películas, con estos actores, pero, los encontré notables, los encontré súper bien, en sus papeles, me gustaron los personajes, a pesar de que odié, al protagonista, que ya lo dije, igual lo hace genial, lo hace genial, así que, voy a buscar más, y claro, concuerdo contigo, que tiene un tono, de Erick Romer, he visto una película, de Erick Romer, así que puedo decir, que igual, me recuerda un poco, más ese tono, y también, recuerda un poco, a otro cineasta, que es con el que vamos, a pasar ahora, que, es, Luca Guadagnino, que Luca Guadagnino, tiene, haciendo como, la transición, el cielo rojo, tiene unos momentos, que me recordaron a Guadagnino, debo decir, que, es como esto del ambiente, esto como, del paisaje, de observar, de personajes, quizás en algún momento, solos, pero que después, hacen una conexión especial, que son como, como distintos, o como que se sienten, como afuera, como que Guadagnino, tiene eso en su cine, como, la naturaleza, y los personajes, eh, quizás no se sienten, correctos en un ambiente, pero, en este, pero, logran conocer, y conectar con otra persona, en otro momento, quizás, hay muchas, hay muchas cosas, que me recordaron a Guadagnino, mientras vi a Cielo Rojo, y por eso vamos a hablar ahora, del cine de Guadagnino, debido a que, se va a estrenar, Challengers, la próxima semana, ¿qué te parece, eh, qué te parece, de Guadagnino, su cine en general, sus películas, ¿eres fan de Guadagnino? ¿te gusta su cine? ¿lo encuentras un cineasta interesante? Lo encuentro un cineasta interesante, me gusta, no sé si ser totalmente fan, porque hay cosas de él, que no me han gustado tanto, pero, curiosamente, hay algunas que a la gente, le gustan mucho, y a mí no me gustan tanto, y otras que no las trataron tan bien, como la última película, que habíamos visto de él, justamente, eh, que me pareció mejor, de lo que mucha gente encontró, así que diría que sí, es un cineasta que me ha gustado, y me gusta, como que, cuando saca algo nuevo, me da curiosidad, es un cineasta que, no es como de esos que me dan lo mismo, si sacan nuevas películas, es un director que digo, veamos qué es lo nuevo que ha hecho, hay muchas expectativas, y siempre, se genera muchas expectativas, justamente con esta película, de la que estaremos hablando ya, en el próximo podcast, eh, que es como decías tú, Challengers, desafiante, se va a llamar acá, yo ya la pude ver, pero no voy a decir nada, hasta que tú la hayas visto, para que la podamos comentar, pero sí, es curioso, además que esa película, que también lo podremos mencionar, en el próximo podcast, se ha demorado un poquito en llegar, así que como que, más se iban aumentando las expectativas, porque justamente, se suponía que iba a ser, la película inaugural, del festival de Venecia, pero como estaban justo, en la huelga de los actores, que no se podía ir a promocionar, las películas, con los actores y actrices en directo, y que toda la idea, era que fuera Sendai, y todo eso, la guardaron, y se vino a estrenar recién ahora, pero sí, me gusta Guadagnino, no he visto todas, porque las primeras películas de él, por ejemplo, no las he visto, creo que la primera de él que vi, fue, y o son o amores, Yo Soy el Amor, con la Tilda Swinton, que es como una de sus actrices fetiches, que ha salido en varias películas de él, y que me gustó mucho, la encontré muy grandilocuente, muy italiana también, muy operática, en varios aspectos, pero funcionaba súper bien, y después, bueno, por supuesto, de ahí en adelante, de Call Me By Your Name, que fue como para muchos, como el salto a la fama, porque Guadagnino ya tenía su prestigio, estaba en festivales internacionales, pero Call Me By Your Name, se convirtió como en un fenómeno, internacional, en todos los países, llevó a ser una, llevó a los Oscars, ganó un premio, sí, totalmente, como que fue la que ayudó a reafirmar su carrera, y desde ahí, yo creo que mucha gente está esperando, cada nueva película de él. Sí, yo también creo que fue la que lo lanzó a la fama, no creo de haber visto todo lo de Guadagnino, pero he visto por lo menos unas cuatro películas, ya para hacerme una idea, y también concuerdo contigo, es un cineasta que me gusta, que no todo me gusta al mismo nivel, pero que también ninguna de sus películas, me ha parecido mala, o deficiente, o un bodrio, encuentro que todas sus películas, me ha estado bastante bien, unas me gustan más que otras, encuentro más logradas, pero en general es un cineasta, que encuentro interesante, y que es un cineasta, que me gusta mucho, por como, los ambientes que filma, como que todas sus películas, ocurren en una locación, o en algún lugar, como muy específico, y que es agradable, tanto para el protagonista, que es como que le ayuda, de alguna forma, o es un acompañante, y un personaje más, para la historia, y eso me gusta harto, porque generalmente, hay varias, hay hartas películas de él, que son como en el verano, y eso igual es como, como entretenido, de ver, por lo menos visualmente, se me hace, no todas, porque por ejemplo, Suspiria no, pero me refiero, que como que, Suspiria en el verano, no, no, pero, pero hay varias, que comparten esa estética, como esa onda, veraniega, por así decirlo, incluso la serie, que sacó de HBO, no sé si la viste, no, no la puedo, no, pero sabes que es una serie, que se llama, We Are Who We Are, que tiene una, uno, si tiene unas vibras, más o menos, Call Me By Your Name, aunque igual, la trama es bastante distinta, pero como que tiene una línea, similar estéticamente hablando, digamos, y, y me gusta harto, una que no es muy famosa de él, porque, ya hablé como de, nombré Suspiria, Call Me By Your Name, la última, que también, Bones and All, que también ya la vimos, y a ti te gustó más de lo que, que varios dijeron, a Bigger Splash, quiero destacar a Bigger Splash, que me gusta harto, y es una película que no tiene tantos adolescentes, como las otras películas de él, sino que, está más como, Tilda Swinton, aparece Ralph Fiennes, son actores más adultos, y, y encuentro interesante también, una mirada más adulta dentro de sus películas, porque, incluso ahora, la que se va a estrenar, también es con jóvenes, no adolescentes, pero sí adultos jóvenes, y, me gusta esa película, creo que tiene un tono como, más, no sé si más adulto, pero como con, dinámicas, eh, diferentes, porque generalmente, creo que el último, lo último de Guadañino, ha sido más como, eh, jóvenes, descubriendo, algo, y en este caso, a Bigger Splash, sentí que era más como, adultos, que ya pasaron, o que ya se conocían de antes, y tienen que resolver algo, entonces, es interesante, me gusta el cine de Guadañino, no soy 100% fanático, como digo, pero, no encuentro que ninguna película, haya sido mala, todas me han gustado, algunas más que otras, y tampoco creo que haya, una película, que sea como, me haya volado a la mente, pero sí, lo encuentro un bastante, un cineasta bastante interesante, en general. Sí, es verdad, todo lo que dices tú, concuerdo, eh, yo encuentro que también, es un cineasta muy sensorial, y eso es algo que rescato, es verdad que, por ejemplo, la película de Suspiria, a mí no me gustó tanto, como la original de Darío del Viento, pero creo que tenía cosas increíbles, la fotografía, las actuaciones, que él suele ser, además un buen director de actores, y actrices, generalmente, puede a uno gustarle o no, sus películas, pero siempre las interpretaciones, son muy buenas, lo mismo que pasa, y lo estaremos comentando, en el podcast, con Challengers, en la próxima edición del podcast, pero, pero por lo menos, en cuanto a actuaciones, como que uno siempre sale contento, con los logros de los intérpretes, que tienen sus películas, son bien potentes, las interpretaciones, y como digo, esta sensorialidad, se da en términos sonoros, por las bandas sonoras de sus películas, la fotografía, la dirección de arte, que son súper cuidados, o con este aspecto también, que tú mencionabas, de la naturaleza, que no está en todas las películas, por supuesto, pero sí está en, ¿cómo se llama acá? ¿Hasta los Huesos? ¿Hasta los Huesos? Sí, o en Come By Your Name, o en otras películas, justamente, en Challengers, quizás no se da tanto eso, y ahí lo vamos a estar conversando, pero sí, yo creo que, pero ojo que, así como tú dices, que ninguna te vuelve loco, a mí Come By Your Name, me pareció muy buena, o sea, lo encontré que, fue de mis películas preferidas, de ese año, y el año pasado, o sea, el año, sí, cuando estuvo hasta los Huesos, también me pareció una película, bastante más lograda, de lo que todo el mundo dijo, no era redonda, no era perfecta, pero como que encontré que, para lo bien que me pareció a mí, encontré que no, como que la ningunearon un poco, me ocurrió eso, y ojo que también ha hecho documentales, yo soy un gran admirador de Bernardo Bertolucci, también italiano, ya fallecido, y le hizo un documental notable, que acá no se estrenó, pero yo lo pude ver en otro lado hace un tiempo, porque no se llegó a exhibir en Chile, que es sobre la filmografía, y la forma de pensar de Bertolucci, con fragmentos de sus películas, y entrevistas de Bertolucci, hablando de su propia carrera, entonces también me gustó, que a diferencia de otros directores, que a veces tienen un ego tan grande, que solo hablan de sí mismo, me gustó que él pudiera hacer un homenaje, a otro gran cineasta, hablando y elogiándolo, en el fondo, a través de sus propias palabras, así que creo que es un cineasta bien interesante, Guadañino, y yo le compro casi todo lo que hace finalmente, unas cosas me gustan más, otras menos, ahí veremos, cuando conversemos de Challengers, las opiniones que tengamos, en torno a esa película. Estoy con expectativas para Challengers, y con lo que dice Call Me By Your Name, no recuerdo si fue una de mis favoritas, de ese año, pero definitivamente, creo que técnicamente hablando, es su película más lograda, de las que yo he podido ver, es una película que encuentro, que está notable, está bastante bien, y me gusta, me gusta harto, la he visto dos veces, y también me gusta bastante, así que, quedo con expectativas altas para Challengers, quiero ver que, quiero que me sorprenda, y por lo menos, yo no he visto tantas críticas, pero lo que me ha salido, por lo menos por Instagram, al parecer ha gustado, ha gustado, así que ahí voy a, vamos a conversar la próxima semana, y pasamos al último tema, que es que quedamos pendientes, que Chile, nos faltó nombrar en Cannes, va a, los directores de La Casa Lobo, van a estrenar su nueva película, ¿cómo se llama la nueva película? Los Hiperborios, sí, justamente su nueva película, y como que de verdad, han tenido una carrera increíble, porque como tú mencionabas, La Casa Lobo, fue como lo primero que hizo, que mucha gente, se fijara en ello, pero en realidad, la trayectoria que han tenido, los últimos años, ha sido impresionante, comentábamos, cuando estoy hablando, justamente, ¿cómo? perdón? que tienen una pequeña participación, en Bow is Afraid, en la secuencia, como más de ensueño, de la película, sí, es notable, realmente, a nivel internacional, han estado dando, mucho que hablar, comentábamos, justamente, en el podcast pasado, de la selección, del Festival de Cannes, decíamos, que se echaba de menos, películas latinoamericanas, y al final, se han estado anunciando, los últimos días, en las secciones paralelas, otros directores, otros realizadores, de películas latinoamericanas, y ellos van a tener, el estreno mundial, de esta película, Los Hiperborios, justamente, en la quincena de cineastas, del Festival de Cannes, que ojo, a mí todavía, se me sale, decirle quincena de realizadores, porque así se llamaba, pero creo que en una muy buena medida, porque así nació, como quincena de realizadores, pero como estaba en masculino, y obviamente, hoy en día, hay que tratar de serlo, tratar de llegar a todos los géneros, creo que está súper bueno, decirle quincena de cineastas, con los que abarcas, no solamente, en el ámbito masculino, así que eso está, me cuesta todavía, a veces se me sale, de quincena de realizadores, pero es quincena de cineastas, y van a tener su estreno mundial ahí, y ojo que, La Casa Lobos, estrenó mundialmente, en el Festival de Berlín, en la sección Forum, después tuvieron el corto, Los Huesos, que está súper bueno, para quien no lo haya visto, también está disponible, en la plataforma MUBI, dura solo 14 minutos, y tuvieron su estreno mundial, en el Festival de Venecia, con ese corto, en la sección Horizonti, Horizontes, y ahí ganó el premio, al mejor corto, o sea, Berlín, Venecia, Ahora Khan, como tú mencionabas, entre medio, están las secuencias animadas, de Boys Afraid, Bo Tiene Miedo, de Ari Aster, y justamente, Ari Aster había sido el productor, de ese corto, Los Huesos, así que ahí estaba ya la conexión, y algo no menor, que también pasó el año, ah, sí, no, o sea, ya de ahí quedó fanático, Ari Aster, de su trabajo, y era indudable, que los iba a llamar, para trabajar con él, en Boys Afraid, y algo que también me gustó mucho a mí, un video de Think Think, de la banda The Smile, el año 2022, que era una banda, muy esperada, porque era el nuevo proyecto, de Tom York, el líder de Radiohead, y además también de Johnny Greenwood, de Radiohead, y ellos hicieron el videoclip, de esa canción, lo hicieron ellos, realmente están demasiado top, así que mucha expectativa, y lo que me gusta también, para quienes no han visto, La Casa Lobo, ellos trabajan mucho, con distintos materiales reciclados, usan mucho el stop motion, también en los huesos, también en Boys Afraid, y es interesante, porque ellos involucran a la gente, en sus procesos, La Casa Lobo, ellos tuvieron una casa armada, en un momento, en el Museo de Bellas Artes, donde uno, yo pude ir, sin tener idea, que después de ver la película, de esto, y uno podía visitar el set, y ver como parte de esto, y también los hiperborios, el año pasado, en Matucana 100, en Santiago, era una exposición, donde uno podía ver, y estaba el set, de la película, estuvieron filmando, mostraron como fabricaba, la escenografía, entonces todo lo que se va a poder ver, en la película, es gente que visitó, esta exposición en Matucana 100, también pudo ser parte de eso, y más encima, les habían robado los equipos, les robaron los equipos, les robaron material filmado, que tenían ya, en 16 milímetros, y todo eso, se lo robaron, y tuvieron que partir de nuevo, y parte de ese proceso, fue lo que pasó, en Matucana 100, así que ya vamos a ver, cuando se estrene después, en Chile, lo que pase con esa producción, que ya, que se estrene mundialmente, en el Festival de Cannes, es un gran hito, nuevamente en esta filmografía, de Joaquín Cociña, y Cristóbal León. No tenía idea, esto del robo, me he quedado para adentro, wow, no, que heavy la historia, pero interesante, toda la trayectoria que tienen, y yo solamente he visto, La Casa Lobo, pero encuentro que es notable, encuentro que definitivamente, como película, es una de las películas chilenas, que más me gusta, porque definitivamente, es la diferencia de todo, creo que es una estética espectacular, es bastante única, y creo que la historia, también es bastante sorprendente, y llega, y tiene momentos, bastante oscuros, como que, yo creo que niños, igual se pueden llegar a asustar fácilmente, hay unas transiciones ahí, muy locas, como en la transformación de La Casa, todo tiene como un propósito, en la historia que van contando, la protagonista, que me acuerdo que era como, decían María, había como cosas raras, pero claro, cómo transmiten las emociones, es muy interesante, y el uso de los stop motion, lo encuentro notable, notable, o sea, son geniales, el resultado, súper sobresaliente, y encuentro que es una película, muy completa, muy extraña, pero que, es de las que más me gustan, de Chile, me encanta, la he visto dos veces, y no puedo esperar por ver, lo que se viene ahora, y bueno, y también el corto que mencionas, que tampoco lo he visto, quiero verlo, quiero verlo, me gusta. Sí, y ojo, aunque bueno lo que mencionas tú, Bruno, bueno, La Casa Lua, para quienes no la han visto, si es que todavía queda gente, que nos está escuchando, o viendo y no la ha visto, está disponible gratis, y online, en Onda Media, ya, así que quienes quieran, se pueden peter a esa plataforma, y ver la película ahí, aparte, como decía, Los Huesos, está en la plataforma Movie, y es interesante, porque algo que no mencionamos, es que ellos, además de ser increíbles visualmente, lo que ellos cuentan, siempre están conectados, con la historia de Chile, o sea, La Casa Lobo, era en el fondo, Colonia Dignidad, Pau Sheffer, había una cosa muy turbia, de hecho, ninguna de sus películas, son estrictamente para niños, en el fondo, por lo que decías tú, son para público, no está, no es que no la puedan ver niños, pero es para un público más adulto, porque suelen ser siniestras, medias perturbadoras, medias terroríficas, incluso La Casa Lobo, y Los Huesos también, Los Huesos, hablaba de la redacción, de un proyecto de nueva constitución, aparecía, aparecía personajes históricos, muy famosos, como Jaime Guzmán, entonces obviamente, eso genera cierta, no, alejen a los niños, alejen a los niños, alejen a los niños, alejen a los niños, y Los Hiperbóreos, parece que también se viene, por ese lado, entonces, bueno, para qué decir, Boyz a Fred, que no tenía nada infantil, a pesar de que sea, como tiene esta cosa, como de juego, porque justamente, el uso del stop motion, le da una cosa, como que uno relaciona, con películas infantiles, o cosas encantadoras, pero no, es perturbador y terrorífico, así que, es interesante como mezclan, la historia nacional, la historia chilena, del pasado, pero también con el presente, a través de esta magia visual, que realiza. Sí, sí, tienes toda la razón, yo creo que es una experiencia, esa película, y yo creo que los demás, todos sus trabajos que han hecho, deben ser una experiencia, alucinante, pero bastante siniestra, pero está esa originalidad, que los caracteriza, que siempre, es con el uso del stop motion, y estas temáticas, que van relacionadas, con la historia de Chile, así que, genial, que bueno que Chile, esté de nuevo también aquí, presencia, me gusta, la semana pasada, tuvimos, con Bernardo Quezney, historia y geografía, y ahora aquí también, se viene algo, en Cannes, así que, maravilloso, maravilloso, y bueno, eso ha sido, el capítulo de hoy, se nos pasó volando el tiempo, pero, hemos terminado, con el capítulo de hoy, y los estamos viendo, ya la próxima semana, con dos estrenos confirmados, ahí vamos a ver, qué otros temas hablamos, pero ya, dos películas que se vienen, la próxima semana, así que, los dejamos con esto, así que, muchas gracias por escucharnos, se agradece siempre, y nos vemos, hasta la próxima, chau chau, chau chau, 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 ¡Gracias!